en la misa que va a oficiar el Papa Francisco ya el día de mañana. Pero considerando esto, por supuesto que la Virgen representa además los santos que aquí son venerados en el norte de nuestro país. Es muy muy importante eso. Bueno, han llegado muchos turistas, fuimos hasta el Paso Colchane donde la PDI ha reforzado también allí el servicio para que las personas se pasen hacia nuestro país de manera más rápida. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que hasta ayer había un 10% al menos de paso de gente adicional. En las últimas 24 horas eso ha aumentado considerablemente. Al menos 300 buses han pasado hasta territorio nacional y por supuesto dirigiéndose a Iquique para participar de las actividades del Papa Francisco. Escuchemos qué es lo que dijo personal de la PDI. Momento histórico, ¿por qué? Porque la madre baja, pero vuelve. Coronada como la Reina y Madre de Chile. Por lo tanto el acontecimiento para todo este pueblo del norte es la alegría inmensa de sentir que el Papa, un Papa, corona a nuestra madre. Por lo tanto el acontecimiento es tan grande porque se sentimos identificados y sentimos que el Santo Padre se ha fijado en nosotros como piedad popular. Para nosotros esto es algo muy precioso, algo inexplicable. Nosotros amamos a María, yo soy Mariana. Me emociono porque, escucha, yo le he pedido tanto a la Virgen, le pedí por mi mamita. Mi mamita está bien. Pidiendo a la Virgen el paseo y que se reúna con nuestro padre Francisco. ¿Hacia dónde va la Virgen ahora? Va a la Escapilla del Colorado. En Iquique. Sí, yo me adelanté, le estaba mostrando también que es lo que había hecho la PDI, pero era importante también conocer qué es lo que decía el párroco del Templo de la Tirana. Estaban todos muy emocionados. La última vez que salió de la Tirana, y esta es la segunda vez apenas, la imagen de la Virgen de la Tirana fue hace 19 años para el jubileo. Se han preparado muchísimo, avanza en este María Móvil, como se le ha denominado, una camioneta que lleva adaptada una especie de vitrina, entonces todas las personas pueden ir viéndola, viene a una velocidad muy reducida. Imagínense que de aquí hasta el poblado de la Tirana, uno se puede demorar aproximadamente una hora, 50 minutos, pero la verdad es que ha tardado más de cuatro horas. Todo en medio de una fiesta popular, una fiesta religiosa, y es así como el Papa Francisco también es una de las razones por las que él ha venido a este lugar, de la manera como se vive el catolicismo, todo rodeado a la danza y a la alegría. Y Iquique además es una ciudad muy importante considerando que, muy importante en el mensaje del Papa, considerando que para él es relevante hablar de la migración. Uno de cada diez personas que viven acá en Iquique es inmigrante. Por lo tanto, su mensaje aquí seguramente va a ser muy relevante para aquellos que viven en la zona norte de nuestro país. Ahora sí, escuchemos cómo se refuerzan los pasos fronterizos por parte de la PDI. Regulamos la cantidad de funcionarios. De pronto, hermanos peruanos, bolivianos, puedan llegar a esta misa, la última del Papa en Chile. Escuchemos al general. En el fondo del mar, es precioso eso. Esto es la playa Lobito. Miren qué lindo. Así que va a ser muy particular esa misa. Estaba avisando mientras tomamos contacto, mientras hacemos ese contacto. Estaba viendo cuál es la agenda que espera el Papa en Perú. Que mañana viaja.